Acabamos de firmar un convenio con la Jefatura Central de Tráfico y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en representación de la Junta de Castilla y León. Un convenio con el que buscamos una colaboración entre ambas administraciones con un objetivo, la inspección del transporte terrestre. Este convenio lo que hace es habilitar un marco de colaboración entre estas dos administraciones, firmado por cuatro años, probablemente por otros cuatro años, con un objetivo, buscar una mayor competitividad dentro del sector, evitar la deslealtad dentro del sector, apoyar y fortalecer a este sector del transporte tan importante en nuestra comunidad y apostar por él, velando siempre por la seguridad vial en nuestras carreteras. Este convenio lo que habilita es este marco de colaboración entre ambas administraciones, tanto para la propia inspección realizada por los técnicos de la Consejería como por los técnicos de la Guardia Civil de Tráfico, también en lo que se refiere a medios materiales. Y así, en paralelo, desde la Junta de Castilla y León, estamos trabajando con un proyecto financiado con fondos europeos por un importe de 570.000 euros que lo que va a permitir es la adquisición de básculas móviles, de ordenadores portátiles o una aplicación en la que podamos gestionar todos los expedientes sancionadores. Todas estas actuaciones, este propio convenio y este proyecto financiado con fondos europeos, lo que buscan es apoyar a este sector del transporte público, tanto de viajeros como de mercancías por las carreteras, darle seguridad, evitar esas prácticas fraudulentas y desde luego apostar por la seguridad vial en nuestras carreteras.